Hasta la fecha las violaciones a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas han sido el derecho a la consulta, el derecho a la información, que son dos derechos fundamentales que se establecen también en los tratados, incluso en el convenio 169 de la OIT, en donde las comunidades y pueblos indígenas deberían de ser consultados antes de implementar cualquier tipo de proyecto, en donde a ellos se les va a afectar gran parte de su territorio. Tanto la Comisión Federal como el gobierno del Estado, que incluso han manifestado declaraciones en donde ha asegurado que ha realizado consultas. Entonces en esta situación en las comunidades no hay consultas, no hay información, sino que también incluso en la información en la poca que se les ha dado, únicamente se les ha dicho sus beneficios. La mayoría de los municipios afectados ya han manifestado su postura, sin embargo, haciendo uso de sus derechos a la libre determinación y a su autonomía, la Comisión Federal los sigue hostigando, sigue entrando a las comunidades y sigue con estas actuaciones violando los derechos humanos de las comunidades indígenas. Existen desastres a los que toda presa está expuesta. Por un lado, las inundaciones que pueden sufrir pueblos aguas debajo de la cortina por la imposibilidad de controlar avenidas extraordinarias de agua o por la fractura de la cortina debido a temblores. Las presas tienen un radio de influencia muy grande. Como ejemplo, las inundaciones de 2007 en Tabasco fueron causa de políticas corruptas que permiten asentamientos irregulares en zonas bajas. Políticas corruptas que permitieron la sobreacumulación del agua en las presas para permitir mayor producción eléctrica de la iniciativa privada y dos fenómenos naturales que se combinaron. Lluvias extremas por largos periodos que propiciaron la saturación del suelo y el frente frío número 4, que aunque no fue de los más intensos, llevó más precipitación a la zona de Tabasco y generó la apertura de las presas para evitar el colapso. No se necesita que se rompa la presa para causar un desastre, aunque la ruptura tampoco se debe descartar, sobre todo si no se han hecho, como en el caso del Paso de la Reina, estudios profundos de sismicidad y mecánica de suelos. Esta es la presa Paso de la Reina, de un documento de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí, esta mancha grande, es la cortina de la presa. Del lado izquierdo, tenemos la obra de desvío. Cuando construyen las presas, generalmente tapan el río y el agua se desvía por este pequeño ducto. A la derecha, tenemos la obra de generación. Esta obra de generación es donde se genera la electricidad propiamente. Más a la derecha, tenemos la obra de excedencias. La obra de excedencias sirve para desalojar el agua cuando la presa alcanza niveles muy altos, como cuando llueve mucho. En estos casos, la Comisión Federal de Electricidad puede decidir abrir las compuertas y mandar toda el agua que sobra por este conducto hacia abajo. Directamente debajo de la presa está el poblado de Paso de la Reina. Esta es una imagen de satélite del poblado Paso de la Reina, que se encuentra arriba a la derecha. Evidenciado en azul, podemos ver el río verde. Al norte, podemos ver dónde estaría la presa Paso de la Reina. En este video, vamos a ver qué pasa cuando se abren las compuertas y la excedencia de agua se viene hacia abajo. Aquí inició la simulación y la mancha verde que vemos es la zona que se va inundando. El tamaño de las flechas indica la velocidad del agua. El vector de referencia son 10 metros por segundo, como si fuera un autobús a 200 kilómetros por hora. Aquí tenemos una zona de inundación de casi un kilómetro de ancho, para indicar el tamaño de la inundación que podría ocurrir. El poblado Paso de la Reina quedaría totalmente inundado. Además, con esta velocidad, el agua causaría gravísimos daños. En este video, vamos a ver qué pasa si se rompe la presa. Del lado derecho, tenemos una mancha azul que es el embalse de la presa. El triangulito gris es la cortina de la presa. Más abajo, tenemos el poblado Paso de la Reina. Más arriba, tenemos un poblado que se llama la Hierba Santa. Toda la mancha verde es la zona baja que se inundaría si se rompiera la presa. En el momento que se rompe la presa, se viene un caudal muy importante de agua. El agua llegaría al poblado Paso de la Reina en 40 segundos, o sea, casi de inmediato y con una velocidad de 250 kilómetros por hora. La altura de la ola sería de aproximadamente 100 metros. Con estas características, el poblado Paso de la Reina quedaría completamente destruido. Aunque esta sea solo una simulación, una tragedia parecida ocurrió en el mes de mayo de 2009 en Brasil. Cuatro personas murieron y al menos 11 desaparecieron luego de que lluvias torrenciales causaran la ruptura de una presa en el estado de Piauí, en el noroeste del país. La tragedia se produjo cuando las aguas abrieron una brecha de unos 50 metros en la pared del Embalse Algodóes 1, en la ciudad de Cocaldas, Tazao. Al menos 2.500 personas debieron ser evacuadas por los equipos del Cuerpo de Bomberos, de Defensa Civil y de la Secretaría de Salud, que participaron en el rescate de las víctimas, con ayuda de cinco helicópteros. La rotura del Embalse provocó que las aguas del río Piragua subieran hasta 20 metros, inundando un área de unos 50 kilómetros cuadrados. Más de 100 viviendas fueron destruidas. Los cuatro muertos incluye dos niñas de 10 y 12 años de edad, un hombre de 72 años y una mujer de 73. El estado de Piauí es uno de los más pobres de Brasil y se ha visto gravemente afectado por las fuertes lluvias que azotan el norte y noroeste del país. Unas 400.000 personas en esa región tuvieron que abandonar sus hogares por las inundaciones. Las lluvias han provocado el desalojo de más de 90.000 de los cerca de 3 millones de habitantes de Piauí. Otros riesgos pueden estar ligados a deslizamientos de terreno. Cuando el suelo se satura de agua y si se presentan lluvias extraordinarias, se podría desprender material de heladeras. Para estudiar estos fenómenos, se necesitaría estudiar la sismicidad y las características del suelo. La zona donde se piensa construir esta presa está dentro de la región de más alta sismicidad del país. Y nos preocupa bastante esto porque por la zona donde estamos ubicados de un momento a otro pensamos que puede venir un sismo de muy alta intensidad y que puede afectar esta construcción. Y allí se ponen en riesgo muchas vidas de personas principalmente que se ubican en la parte de abajo del río. Existe otro riesgo ligado al envenenamiento de los afluentes en todo Oaxaca. Y esto es por los proyectos mineros. La contaminación minera irá a dar invariablemente a los afluentes. Materiales como cianuro podrían correr por los ríos. En particular, el río Verde y el río Tehuantepec están en gran riesgo. Aguas arriba en la región de Ocotlán se encuentran varias minas cuya contaminación da acceso al río Verde. Esta contaminación encuentra un gran receptáculo con las presas. Así, la presa Paso de la Reina podría convertirse en un lago envenenado en donde encontrarían la muerte a un sinnúmero de especies animales. A partir de la reforma de 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en donde la Comisión Federal de Electricidad abrió las puertas a la inversión privada en el sector energético, grandes empresas se han visto beneficiadas con ganancias multimillonarias, dejando de lado las repercusiones negativas y elevados costos para las comunidades involucradas en dichos proyectos y promoviendo tan solo actos corruptos de gobiernos sin escrúpulos que velan por los intereses de unos cuantos. El desequilibrio en el entorno social y económico, además del riesgo al que se expone la vida y seguridad de las poblaciones cercanas, aunado al grave impacto al medio ambiente que pueden ocasionar obras como la presa Paso de la Reina en Oaxaca, les da el derecho a los habitantes de la región a decidir y evaluar su realización. Sin embargo, la información que se les proporciona es limitada y manipulada para disfrazar los alcances negativos que pueden llegar a tener. Y pese a que el peligro tan elevado de estas obras está más que comprobado y documentado, los permisos se otorgan violando los derechos de comunidades enteras. Gracias por ver el video. No permitan que avancen aquellas gentes que quieren quitarle sus tierras. No permitan que se lleven a cabo estudios de ningún tipo. Es mentira, los estudios ya los tienen hechos. En La Parota y acá vinieron desde los años 70 a hacer los estudios porque visualizaron que el agua de los ríos, en este caso de acá el río Verde y en el caso de nosotros del río Papagayo, el Guerrero, esa era, le dieron signo de pesos al agua de estos ríos. En La Parota la Comisión Federal de Electricidad no se acerca desde hace mucho. Se le sacó la maquinaria, se obligó al gobernador de Guerrero en ese tiempo, un gobernador del PRI, a sacar la maquinaria. Se sacó la maquinaria, se pusieron plantones en los caminos y la Comisión Federal tiene prohibido acercarse. Y eso lo tenía prohibido por acercarse y pasar por allí y menos pasar maquinaria. Y si trató de pasarla por otro lado, se pusieron plantones por otro camino. Y si trató de pasar por otro camino, también se pusieron plantones, o sea, retenes, o sea, gente organizada en los caminos, organizada para la defensa, defensa de sus tierras. No es ninguna agresión a nadie, es defensa de las tierras. Lo que tenemos nosotros por hacer es, sobre estos procesos legales, sobre los procesos de justicia, seguir exigiendo justicia, pero no bajar la guardia, como decimos. No ceder, hacer todo lo que tengamos que hacer con la fuerza necesaria que nos da la razón y con la fuerza de la defensa de nuestros propios derechos, de nuestras tierras, de nuestro territorio y del lago. ¡Gracias!